Ok, aquí estamos de vuelta. Fran, tengo a tus chicas aquí, tu dinámica. Bueno, mientras veíamos el minuto emocionante, preparamos una dinámica para Fran Peroso en víspera del estreno de Todas las mujeres son iguales. Y nuestro juego se llama Todas son iguales. Ok. Ya las chicas están colocadas. No, tú solamente le vas a ver el rostro. Ok. Míralas ahí. Hola. ¿Cómo vas? Ok. Deja de estar como de coquete. No, yo estoy pidiendo. Espera, que tenía uno brasileño en los ojos y no podía ver. Ok, ok, esperá, quédate. Yo me voy a poner aquí y te explico. Ok. Tenemos tres chicas, tú solamente puedes verles el rostro. Ok. Tres profesiones distintas. Primero, yo te voy a decir el perfil de cada una y tú tienes que adivinar quién es cada quien. ¿Y las puedo tocar? No las puedes tocar. Primero, tenemos una bailarina exótica. Una de ellas se llama Miosotis, la domadora. Tiene cinco años como bailarina exótica. Impulsada y motivada por hacer otras cosas, ve con seriedad esta forma de poder ganarse la vida, tal como lo haría con cualquier otra ocupación. Se caracteriza por ser puntual y es muy aplicada en su lugar de trabajo. Sus clientes quedan muy satisfechos con sus presentaciones, ya que aparte de poseer buenas atribuciones, cuenta con muy buen desenvolvimiento en el... En el palo. En el tubo. Bien. Ok. Esa es la bailarina exótica. Tengo que decir... Ok. Ve la viendo, yo te voy a decir la otra. Ok. Tenemos una doctora. Ok. Una doctora. Tenemos a la doctora Canario, quien se ha dedicado al ejercicio de la medicina por siete años. Para ella, el estar día a día viendo pacientes y asistiendo en lo que ellos necesiten es más que una vocación. Para Mercedes es un compromiso. Su objetivo siempre será el desarrollar tareas de prevención y ofrecer tratamientos que vayan en beneficio de sus pacientes. Será doctora. ¿Y qué profesión? Doctora. No dice, pero ¿de especialidad? Eh... ¿Su especialidad? Bueno, no sé. No dice. Está bien. No lo va. Uróloga. Uróloga. Y tenemos una ama de casa. Ok. Tenemos a Consuelo, una ama de casa que tiene como ocupación principal el trabajo de su hogar con quehaceres domésticos, tales como el cuidado de sus hijos, la limpieza de la casa, la compra, la preparación de alimentos. Además, maneja muy bien la administración total de su presupuesto familiar. Además de eso, va al salón y, por supuesto, ya juega su loto de vez en cuando. Claro, va a ir a pegar. Por si acaso, ¿verdad? La lotería. Lo bueno es que las tres trabajan en servicio. Ajá, sí, dan servicio, brindan servicio. Brindan servicio. Brindan servicio. Ok. Bailarina exótica, mi oso y la domadora. Me voy, ya. Ajá. No me puedo acercar, ¿no? No me puedo acercar. Desde ahí, Fran, desde ahí. ¿Qué es lo que te cae? Porque según usted, todas las mujeres son iguales. Bailarina. Ajá, exótica. Aquella, allá. Ella. Ella es bailarina. Ella, ok. Ok. ¿La doctora? No, pero está entre ella y ella. La bailarina. Ok. Ajá, seguimos. Ok, ¿y la doctora? La doctora es... Ah, pues tú, tiene que ser ella la doctora, según tú. No, la doctora puede ser entre ella y ella. Ah, ok. ¿Y? ¿Y la ama de casa? La ama de... Ay, Dios mío, es que imagínate, yo no sé. La... Ay, padre. Ok, bailarina, doctora y ama de casa. Bailarina, 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 doctora y ama de casa. Yo creo que al revés. Ok. Yo creo que era. Bailarina, doctora y ama de casa. Ok, al revés. Bailarina. No, la primera, la primera, la primera. Bailarina. La primera, la primera. Bailarina. Señores, la percepción. Miren, perdonenme. Bailarina. Estoy preocupado. Bailarina, doctora y ama de casa. No. Bailarina, ama de casa y doctora. Ama de casa y doctora. No. Bailarina, doctora y ama de casa. Bailarina, doctora y ama de casa. Casa cerrado. Ah, espérate. Ok. Ok. Sí, me fui con esa. Ok, bailarina. Ok. Sí. Primero, dame un gozo aquí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo develamos esto? Ah, lo muevo. Ok. Ok. No, 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 déjame decir, déjame decirlo yo de nuevo. Ya yo tengo. Ama de casa. Bailarina y doctora. Así es. ¿Cómo es? Bailarina, ama de casa y doctora. Doctora. Sí. Doctora, ¿seguro? Seguro. Doctora. Tenemos a la doctora. Bailarina. Bien. Pienso, Carmen. Eso, ok. Tú dijiste aquí que tenemos a la. La, 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 la doméstica. La, la. La ama de casa. Ama de casa. Ama de casa. ¡Gracias!